Pues os vengo a hablar... de mis cosas. Hola y bienvenidos a MetamorCine, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien porque hoy os vengo a hablar de directores, de directores de cine. Mira que hay muchos, mira que hay muchos que me gustan, ya sea Fincher, Nolan, ya sea Rodríguez, ya sea Hitchcock, ya sea Santiago Segura, ya sea Webold... Hay muchísimos que me gustan, pero yo hoy os vengo a hablar de mis cinco favoritos, de mis directores favoritos. Eso es que por una razón o por otra, su filmografía o algunas de sus películas, pues me han llegado a lo más profundo del corazón, cinéfilo y no tan cinéfilo. Por supuesto no estoy diciendo que estos cinco directores sean los mejores que hay en el mundo ni en la historia, pero son los míos. Y es que esto se llama metadocumentos porque son los documentos del meta. Poneos cómodos que empieza. Voy a empezar quizás por uno que suele estar mucho en las listas de directores favoritos, que suele ser uno de los top dentro de la historia del cine. Y no es otro que Stanley Kubrick. Y es que una de las cosas que más me gusta de este director es que sabe mezclar como lo clásico, o sea, es decir, la cinematografía más clásica. Es un director que se nota que viene de un cine clásico, pero supo hacer cosas insólitas, crear cosas originales. Supo innovar dentro de la historia del cine, como se puede ver en muchas de sus películas. Eso me parece fascinante, además de que nos ha regalado cosas que nos han volado la cabeza y que, pues, cinematográficamente son de estudiar. Su visión del arte, quizás perturbada, también es algo de lo que me llama la atención. Es decir, por crear lo que quiero, puedo llegar a hacer cosas un poco extrañas. Lo veo como muy perturbado, pero a la vez me parece como romántico. Es como una especie de romántico oscuro, ¿no? Es como, voy a hacer sufrir si así consigo lo que necesito. Pero es cierto que si quizás no hubiese hecho esas cosas, no hubiésemos tenido esas obras maestras. Aquí hay un debate bastante interesante que lo podemos dejar para otro vídeo. Sin duda, mi película favorita y la que realmente marcó mi amor por este director es El Resplandor. Cada vez que la veo me parece hipnótica, me parece que está contada de una forma extraordinaria. Creo que esconde cosas muy misteriosas que me llenan de amor y de admiración por esta película. O sea, tiene tantas cosas y es tan imperfectamente perfecta que la amo. De su filmografía, no solo El Resplandor la destaco, sino que destaco, por ejemplo, 2001, que fue toda una innovación y visualmente espectacular. Destaco La naranja mecánica porque fue una película muy controvertida y muy polémica. Al igual que sus obras, por ejemplo, como puede ser Lolita o La chaqueta metálica, que también levantaron ampollitas. Pero bueno, toda su filmografía creo que es bastante interesante. Y si no conocéis Stanley Kubrick, que lo dudo, pues eso, ya es hora de que lo empecéis a conocer. Otro de mis directores favoritos es, sin duda, M. Night Shyamalan. Este director que parece que vuelve a estar en boca de todos y en el amor y corazón de todos, también tuvo una época mala. Pero si repaso su filmografía, he de decir que el 85% de su filmografía me parece maravillosa. Es uno de los directores que más me ha enseñado cinematográficamente. Hay algunas de sus películas que son importantísimas a la hora de entender lo que es una narrativa visual o lo que es el lenguaje cinematográfico. Y hay películas que me han volado la cabeza y que me han encantado. Una de las cosas que más me gusta de este director es que hace como cuentos adultos. Hace como cuentos que al final sí que es verdad que están como muy edulcorados y que tienen todos como una especie de moraleja. Algo que a muchos no les gustará, pero que a mí me encanta. Mi película favorita de su filmografía es, sin duda, El sexto sentido. Para mí fue una película muy importante en cuanto a que me cagué de miedo, pero a la vez me pareció una película muy humana, muy sensiblona. Y eso no se veía muy a menudo en las pelis de terror. Era como una especie de drama y thriller, pero que a la vez tenía unos sustos y tenía una atmósfera espectacular. Por no hablar de su juego en la historia y lo que marcó en taquilla y en el espectador. Creo que todos tenemos alguna de las escenas de la película marcadas y ese final a todos nos dejó con el culo torcido. Otra de sus películas que quiero destacar en la filmografía es, por ejemplo, El protegido. Que para mí es la película que más me ha enseñado de cine. O sea, podría analizarla segundo a segundo y fliparíais porque lo cuenta todo de una forma y cuenta las cosas con un lenguaje visual que yo no he visto casi nunca. También quiero destacar Múltiple. Esta secuela no secuela que nos dejó a todos alucinados, que quizás es la película más Hitchcock de este director. Y que su secuela, que nos llegará el año que viene, es mi película más esperada de la historia posiblemente. También quiero destacar Señales. Fue una película que a mí me encantó porque nos trajo este cine de extraterrestres más clásico y que han bebido películas recientes que me han parecido maravillosas como Un Lugar Tranquilo. Volviendo al clásico, otro de mis directores favoritos es Billy Wilder. Porque me parece que a la vez de dirigir y de que era un director de actores espectacular, también me gusta como guionista a la vez que como director. Sobre todo me encanta el equilibrio que consigue entre drama y humor. O sea, sabe cómo hacernos reír de cosas que luego nos sentimos mal. Sabe reírse de las tragedias humanas y que todos nos sintamos identificados con ello. Y al fin y al cabo, la comedia, tanto como el drama, es cuestión de empatizar. Y Billy Wilder sabe hacerlo de una forma espectacular y magistral. Mi película favorita y creo la más completa de su filmografía es El apartamento. Es el claro ejemplo de lo que estoy diciendo. O sea, es como reírnos de la tragedia de lo ajeno. Además de que es una historia de amor, pero a la vez muy ácida. Un reparto que está maravilloso, un guión finísimo y me parece que está muy adelantada a su tiempo. Cabe destacar que no he visto toda su filmografía. Hay alguna por ahí que se me escapa, como puede ser El crepúsculo de los dioses, que es una de sus grandes obras maestras. Pero si tengo que destacar su filmografía, de las que he visto, me quedo con un 2-3, que me parece genial. Irma la Dulce, que no es una de las películas mejores valoradas de este director y todavía no lo entiendo porque me parece exquisita. Y otra de las películas que me encanta es sin duda Con faldas y a lo loco, que es una de las películas más míticas de la historia del cine, con algunas de las escenas más inolvidables que nos ha regalado un director. Vamos quizás ahora con un director menos conocido o que posiblemente no esté en las listas de mucha gente. Este director se llama Jeff Nichols, con una filmografía corta pero muy interesante, con 5 películas. La verdad es que ha conseguido que todas sus películas me flipen, que todas encuentren algo interesante y emocionante y que todas me lleguen de una forma u otra. Sabe tratar muy bien lo que viene a ser la rutina. O sea, como unos personajes teniendo una vida normal y de repente les ocurre algo. En este caso suele tratar de forma cosas extrañas o no tan extrañas, pero cómo se rompe esa rutina. Pero me fascina cómo sabe captar la rutina de los personajes. Eso me encanta. Su película más completa o la que más me gusta a mí es Take Shelter, una película que es un thriller psicológico brillante con una puesta en escena espectacular, con un reparto en estado de gracia. O sea, Michael Shannon está en esta película que se sale y que juega con el espectador con una tensión que es maravillosa. De verdad, cómo trabaja la tensión este señor en esta película y en su filmografía es brillante. Y creo que el mayor ejemplo de todas las cosas que os puedo hablar de Jeff Nichols es esta película. He dicho que tiene cinco películas, de las cuales he visto cuatro. Porque la primera, su ópera prima, no la encuentro, pero estoy deseando verla. Pero de esas cuatro, pues destacó las otras tres que tiene. Una de ellas es Matt, con un Matthew McConaughey que está genial en un thriller bastante intenso. La otra es Midnight Special, en la que se atrevió a meterse en el mundo de la ciencia ficción. Para mi gusto de una forma magistral, pero es cierto que la crítica profesional no la trató muy bien a esta película y no lo entiendo por qué. Aquí en España creo que no ha llegado ni a estrenarse. Y por otro lado, Loving, una película que estuvo presente en los anteriores Oscars. La historia de una pareja interracial que fue la primera en contraer matrimonio en los Estados Unidos. Y ahora vamos con mi último director favorito que nosotros, que es Guillermo del Toro. Guillermo del Toro me parece que es la exponencia del cine fantástico en la actualidad. Me parece que es un friki haciendo cosas de friki, haciendo cosas que ama. Y eso se nota, se nota el cariño que le pone. Además que es un tío que hace de todo. Tanto escribe, como produce, como dirige, como diseña. Algunas de sus criaturas y de sus storyboards son creados por él. Y me parece fascinante que una persona se involucre tanto en un proyecto, se nota. Y por eso sus películas tienen una personalidad tan fuerte y tan única. Tuve la suerte de este Sitges conocerle y de decirle mi amor hacia él. Aunque la salté un poco, fue el tío majísimo. Dejo aquí la foto porque ya que tengo una foto con Guillermo del Toro, quiero fardar y utilizarla el mayor número de veces posible. Así que ahí la tenéis. Mi película favorita de la filmografía de este director es, sin duda, El laberinto del fauno. Me encantó cuando la vi. Banda sonora puesta en escena, actores, fotografía, la mezcla entre lo fantástico y algo tan crudo como la guerra civil. Cómo estaba escrita esa película, cómo estaba tratada, el cariño que tenía, los diseños. Es que todo me parece maravilloso. Obra maestra. Y ya está. La filmografía del Toro sí que la he visto entera y he de decir que hay algunas que me gustan más y otras que menos. Pero me encanta, por ejemplo, La forma del agua. Esta última película que ha conseguido que se llevase el premio a Mejor Película y a Mejor Director. Me encanta Blade II, me parece que está súper infravalorada, pero es una pérdida de acción espectacular. Me encantó su visión que tuvo The Hellboy. Y luego, como su aportación al cine de terror con El Espinazo del Diablo, que se notaba que era ya alguien especial haciendo cosas especiales. Y bueno, pues hasta aquí mi lista de directores favoritos. Ahora os toca a vosotros que me comentéis abajo si compartís alguno de mis directores y cuáles son los vuestros y sus pelis favoritas. Muy importante que me digáis esto. Seguime por las redes sociales en todas ellas. Mi mamá Metamor Cine, fácil de buscarme y encontrarme. Ya sabéis, pues así contamos cosas chulas como estas cosas, pues nos las podemos contar en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, no os olvidéis de ver siempre mucho cine. ¡Hasta luego!